Cuando parecía que las informaciones a su alrededor iban desapareciendo después del supuesto parón que le puso Lewis Hamilton a su relación especial con Shakira, nuevos detalles sobre unos encuentros secretos que mantuvieron hace pocos días han salido a la luz. Y es que, tal y como aseguró el paparazzi Sergio Garrido en Telecinco este miércoles, el piloto de Fórmula 1 y la cantante colombiana han coincidido los mismos días de vacaciones en Ibiza. Garrido ha explicado la supuesta hoja de ruta del británico y la artista en la isla Pitiusa. Hamilton salió varias veces de su villa a navegar en barco, pero Shakira no salió apenas. Solo lo hizo dos veces, una para acudir al concierto de Bizarrap y otra para cenar con Hamilton. Los siguientes encuentros, secretos, se habrían producido en la villa en la que se estaba alojando la intérprete de la tortura. La información que tengo por parte del entorno de Shakira es que quería unos días tranquilos, de tumbarse en la piscina y descansar. Y, por la noche, recibía a Hamilton en su villa. Estuvo viéndola varias veces. El paparazzi, no obstante, dijo que, no confirmo que tengan una relación, pero os garantizo que los días que han coincido en Ibiza se han visto más de tres veces. Uno de los chofer de Hamilton les escuchaba hablar por teléfono continuamente, añadió Garrido en Ya es mediodía. Lo cierto es que hasta ahora ni Shakira ni Lewis Hamilton se han pronunciado al respecto sobre los rumores que hay sobre una posible relación entre ellos, pero sí se les ha visto en diferentes apariciones públicas. La de Barranquilla ha visto varias carreras del piloto y han disfrutado de cenas y fiestas con amigos como fue en el caso de Miami o Londres, como contamos. El mundo del espectáculo siempre está lleno de sorpresas y rumores. Uno de ellos ha sido el supuesto acercamiento entre la reconocida cantante colombiana Shakira y el múltiple campeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Vamos a develar la realidad. Es bien sabido que la Fórmula 1 y la música siempre han mantenido una relación estrecha. Los pilotos se mueven en círculos de celebridades y entre fiestas y eventos de caridad, no es extraño que las estrellas de la música y las carreras se crucen. En este caso, los protagonistas son Lewis Hamilton, uno de los pilotos más laureados del automovilismo, y Shakira, la talentosa cantante que ha conquistado al mundo con su voz y su carisma. A pesar de los rumores y la expectación generada, la realidad es que la relación entre Hamilton y Shakira nunca fue más allá de una amistad. De hecho, ambos tienen vidas amorosas separadas y estables. Hamilton mantiene una relación con la modelo rusa Victoria Odintkova, mientras que Shakira lleva años de sólido amor con el futbolista español Gerard Piqué, con quien tiene dos hijos. El motivo del distanciamiento entre Hamilton y Shakira parece ser simplemente el resultado del caos del mundo de las celebridades, con sus apretadas agendas y compromisos, más que cualquier problema personal entre ellos. Es vital recordar que las celebridades, a pesar de su estatus, son humanas. Sus vidas están llenas de retos y obstáculos como los de cualquier persona. Y aunque el rumor de una relación entre Lewis Hamilton y Shakira haya llamado la atención, lo cierto es que ambos continúan viviendo sus vidas como antes, enfocados en sus respectivas carreras y relaciones personales.